El Senado de la República desechó la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal para desaparecer las Secretarías de Turismo, de la Función Pública y de la Reforma Agraria. El Pleno del Senado ratificó los nombramientos de los embajadores de México en Turquía y de México en Australia, así como el del cónsul en Nogales, Arizona. El Senado de la República